Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, hace un mes os subí este vídeo llamado ¿Merece la pena jugar a Destiny 2 ahora? Si os interesa saber eso, checaos ese vídeo y en este vídeo vamos a hablar sobre si está muerto. Vale, porque hay mucha gente comentando lo mismo desde 2014, lo cual ya de por sí se responde por sí solo. Es decir, desde 2014 no ha muerto y desde entonces dicen que está muerto. No hay ningún juego, ningún looter shooter como Destiny que haya hecho lo mismo, que se haya mantenido los 8 años que lleva en pie. Así que ya solo por eso hay que darle su mérito. En cualquier caso vamos a hablar sobre si está muerto o no. Y probablemente para muchos sea una gran duda. La temporada anterior fue horrible, muchísima gente no la jugó, no la terminó, incluyéndome. Bueno, si terminó lo que viene a ser la historia y demás, pero el pase ni siquiera lo completé la primera y única vez que lo he hecho. Y es el caso de muchos. La temporada anterior fue horrible y probablemente muchos os preguntáis cuántos quedan en el juego, qué tal ha ido este año, cómo está Destiny, en cuanto a si está muerto o no. Así que vamos a empezar con este tuit que compartí con nosotros hace un tiempo. Este Shadow Valley comparaba la población de jugadores del octubre de 2021 al de 2022. Ahí como veis hay una gran diferencia. Este es el total, PVP, PPP, Gambito, Rey, etc. Y luego en este otro, vale, en 2020. O de hecho era al revés. Sí, si no me equivoco. En fin, resumiendo, por comparación había una reducción del 40%. En el año anterior, en 2021, era un 40% más. De hecho, creo que terminó aumentando bastante, porque al final de la temporada de los tesoros no quedaba casi nadie. O sea, simplemente los que iban llegando para el final de temporada. En cualquier caso, la diferencia era increíble. O sea, básicamente esta era la primera, perdón, vale, la del octubre anterior, en la que como veis ya había casi el doble de jugadores, 1.600.000 y aquí en total 880.000, vale. Y en cuanto a raids, sí, hay más en esta. Como veis, hay menos jugadores en total, pero más en raids porque lanzaron caída del rey, en caso de que os preguntéis por qué. Vale, así que en el 2022, como veis, hay una reducción de casi la mitad, pues eso, el 40%. Y luego yo mismo hice un par de encuestas, vale. Estos sois vosotros mismos. En Twitter, 700 y pico votasteis. Y el 60% había jugado menos que de costumbre. Vale, y luego el 27% como siempre. Bueno, ahí ya veis las cifras. Y luego en YouTube respondieron más. Tenemos aquí 2.000 y pico, 2.400 votos. Como veis, el 61% había jugado menos. Vale, así que era de esperar. La temporada anterior fue muy dura para la mayoría. Fue difícil aguantar. Vale, ese 10% que jugó más que nunca probablemente eran los nuevos que entraban. Vale, muchos me comentaron que era precisamente por eso, porque hacía tiempo que no venían o porque eran nuevos los que jugaron más que nunca. O sea, realmente había mucho que jugar si eras nuevo, ¿no? En cualquier caso, pues eso, no está muy bien. Y mucha gente se pregunta ¿Qué tal está el juego ahora? Pues bien, para empezar, aquí tenéis las reservas que alcanzaron la Reina Bruja. Y estamos hablando de las reservas, ¿vale? Y es que alcanzaron más de un millón en poco tiempo. En poco tiempo. Eso es solo un pequeño dato, pero vamos al grano. Vale, vamos a pasar a los datos de Steam de los más vendidos 2022. Y al igual que el año anterior, aquí lo tenemos, Destiny 2 en el primer puesto, Platino. Los Platinos son los juegos que más han vendido en todo el año, ¿vale? Y eso en Steam es mucho decir. Hay pocos juegos que veáis aquí, ¿vale? Tenemos PUBG Battlegrounds, Counter-Strike, Dying Light, Lost Ark, Modern Warfare, etc. Y Destiny 2. En la categoría de oro, para que os hagáis una idea, tenemos God of War, Red Dead Redemption, Rainbow, en fin. Bien, sí, en Platino. Y esto no es la primera vez. O sea, cada año en Steam, Destiny 2 termina en Platino. Al menos los anteriores lo he dicho también, me parece que no hay ningún año que se lo haya saltado. Así que dinero generan. Así que no, no está para nada muerto. Ahora, una cosa no quita la otra, ¿vale? Estos estados no significan que el juego esté muerto. Y esto no significa que esté precisamente vivo, ¿vale? Estos son ventas y lo otro es la población de jugadores. Y estoy seguro de que con Lightfall regresará mucha más gente, pero habrá que ver cuánto, habrá que ver lo que hace Bungie. Ahora mismo es un momento algo crítico para muchos porque la temporada de los tesoros fue tan pesada que muchos se han ido y no van a volver hasta que vean que merezca la pena. En el caso de algunos, la temporada de los serafines aún no merece tanto la pena, ¿vale? Así que esperan a ver si Lightfall lo hará. Entonces, estará interesante ver qué ocurre personalmente. Creo que tampoco va a haber una gran diferencia, al menos en cuanto al lanzamiento. Estoy seguro de que muchos vamos a estar ahí en el lanzamiento, ¿vale? Ya les pese más o menos, ya tengan más o menos ganas de jugar, ¿sabes? Porque es el lanzamiento, ¿vale? Y los otros que llevamos aquí 8 años ya invertidos, pues dudo que lo dejen. Hay algunos que estoy seguro de que sí, en cualquier caso ya veremos qué ocurre, pero ahí lo tenéis. 2022 ha sido genial para Destiny 2, ha terminado Platinum igual. En cuanto a las reservas del iPhone es un tema más interesante. Hubieron muchísimas, probablemente más que ninguna en la historia de Destiny, pero también hubieron más cancelaciones que nunca. ¿Por qué? Porque si reservas puedes obtener el automático exótico, el exótico que te dan al reservar la edición anual, que es la que cuesta 100 euros, ¿vale? Y luego puedes cancelar la reserva y te quedas, la recompensa, te quedas el exótico. No hace falta que, ¿sabes? Que termines comprando esa edición, puedes esperar a ver. Y es lo que hicieron muchos y a Bundy no le hizo nada de gracia en cualquier caso. Se puede que aprenderán para la próxima. Y sí, ahí está la cosa. Por cierto, sí, exótico lo podrían haber puesto en plan como adelanto a la iPhone y como de forma gratuita, ¿sabes? Haber puesto una minicuest en el juego o algo así para hay que parar porque, ¿sabes? No, o sea, seguramente motiva a la gente a reservar y seguramente algunos solamente han reservado por eso y no la han cancelado. Pero como os digo, hay gente que pues eso, simplemente reservó por eso, canceló luego y están esperando a ver qué tal. Así que, por ahora no está muerto para nada, ha estado genial 2022. Personalmente creo que va a petarlo también el lanzamiento de Lightfall. Creo que van a cortarse algo más con las noticias y los anuncios. Creo que el ambiente está algo más tenso, ¿vale? Creo que es un momento un poco más crítico en cuanto a Bundy para presentar algo porque la Reina Bruja lo petó muchísimo. Es decir, Guardianes, Colmena, hubo mucho ahí, un montón de trabajo de marketing. No estamos viendo lo mismo con Lightfall para nada y creo que es entendible también. Me parece a mí que Bundy quiere reservarse un poco antes de empezar a anunciar ciertas cosas. Me extraña no haber visto más. Es muy seguro, es decir, es seguro, 100% seguro que empezaremos a ver noticias próximamente sobre Lightfall y cómo no las cubriré aquí. Pero esta vez, a diferencia del año pasado, no hace falta decir que se están cortando mucho más con las revelaciones. Personalmente estoy encantado con ello, ¿vale? Porque se pasaron mucho con las revelaciones de Reina Bruja. ¿Vale? Seguramente eso fue genial para el marketing, pero es mi opinión. En cualquier caso, habrá que ver. Decime vosotros qué opináis, ¿vale? ¿Creéis que el estado del juego es igual? Que, o sea, personalmente creo que está mejor en varios aspectos, en otros no. ¿Vale? En el modelo de temporadas, la verdad, no. O sea, es impersonal, y bueno, eso ya lo hablamos, de hecho me parece en el vídeo que os he mencionado al principio, de si merece o no la pena. ¿Vale? Es el sistema de temporadas que ha matado bastante la ilusión por el juego. ¿Vale? Sabemos qué esperar cada temporada. Una vez lo vemos, las dos primeras semanas, lo que sea, pues ya nos hacemos una idea de cómo será el resto de la temporada. Y básicamente sabemos lo que esperar y falta ese elemento sorpresa, ¿vale? Esa ilusión. En cualquier caso es un pequeño detalle de lo mucho que hay que mejorar en Destiny, no hace falta decirlo. Pero como os digo, no estamos aquí para hablar de eso, ya lo hicimos en aquel otro vídeo. ¿Vale? Así que vamos a dejarlo aquí por ahora. ¿Vale? Como veis, en principio, pues por ahora genial, todo perfecto, todo correcto. Bungie ahora está con Sony, ¿vale? Si nos ponemos a hablar de su situación, de la situación del estudio, está con Sony, no les falta la pasta. Muy pronto deberían empezar a anunciar Mater. ¿Vale? Ese proyecto con Netis, nos dijeron que iban a presentarlo, a lanzarlo antes de 2025. Está a la vuelta de la esquina, ¿vale? Así que como mínimo deberíamos empezar a tener noticias de ese y otros proyectos de Destiny, como Destiny... Perdón, de Bungie, ¿vale? Como Destiny Mobile, las series de animación, de películas, otra serie de proyectos en los que estamos bastante seguros que están trabajando. Así que, sí. Creo que deberían darle más caña a Destiny porque estamos a punto de terminar esta saga y hay que terminarla bien. Hay que terminarla bien porque pretenden continuar décadas con Destiny. Literalmente dijeron décadas. Jugarás Destiny con tus nietos, ¿no? Así que hay que terminar esta bien para que la próxima empiece mejor. Y estoy bastante seguro de que lo hará, pero es como la sensación que hemos tenido todos siempre. Si eres veterano de Destiny, es en plan... Va a mejorar, estoy seguro de ello. Y así llevamos ocho años. Pero sí, digo yo que hay que terminar bien. Pero, sí, esa es mi opinión por ahora. Hemos hablado un poco del estado del juego. Ya habéis visto las cifras también. El estado, ¿vale? Ha terminado en platino. De hecho, era de esperar, ¿vale? Género más de un millón en nada. Hablando de copias de Reina Bruja, así que así. En fin, decidme vosotros qué opináis sobre el estado del juego. Bueno, iros también al vídeo de Merece la Pena Jugar. Si queréis oír mi opinión sobre otra serie de los aspectos del juego. Las cosas que hay que destacar, que están mejor ahora. Las que hay que destacar, que hay que mejorar, entre otras cosas. Ahí pasamos por otras de esos temas, si es lo que os interesa saber. En cualquier caso, decidme lo que os parece este vídeo abajo en los comentarios. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.